Re, buenos días, ¿cómo le va? ¿Cómo andás, Marcelo? Buenos días para todos ahí. Bien. ¿Cómo está la Dulce? Estábamos preocupados ayer cuando veíamos imágenes, hasta por TN creo que salió imágenes de la salada y el corte de la ruta. Sí, la verdad que estuvimos complicados con las precipitaciones de ayer y el agua que venía de los campos. Bueno, hoy la situación ha mejorado, no del todo, pero bueno, ya al menos el peligro importante ya lo superamos, ¿no? Claro. ¿La ciudad, el casco urbano, hubo inconvenientes también? Mirá, la ciudad en lo que es asfalto y digamos, si es la parte urbana, no tuvo inconvenientes, o sea, se pudo manejar bien. Lo que sí, detrás de la vía, lo que acá comúnmente llamamos de esa forma, empezó a venir agua de los campos y sí, las calles se cortaron y estuvo complicado esa parte, que sería suburbana, pero bueno, parte de lo común nuestro, ¿no? Claro, claro. Pero no se llegó a que entraran en casas o inconvenientes en familias, ¿no? No, no, por eso que te digo, o sea, esa parte es la parte más alta de la Dulce, lo cual no hubo evacuado ni entró en las casas. Sí, las calles se cortaron totalmente, parecían un mar prácticamente, pero a las casas no entró. Claro, el terraplén de la vía también genera como un terraplén, un tope, ¿no? Entonces esto es lo que por ahí genera mucha agua en las calles. Exactamente, sí. El agua corría hacia la parte del acceso de la Dulce, a la salida, por las calles, y bueno, ahí hay un canal que caía ahí adentro y iba saliendo el agua directamente para la laguna de la Salada, pero bueno, lo hacía por arriba de las calles, digamos. Claro, claro, claro. ¿Ya está regularizado el tema del corte del acceso? ¿Cómo está esa situación? Mirá, el corte del acceso ha bajado mucho el nivel de agua, en este momento quedan alrededor de unos 50 metros de corte con muy poquita agua, pero a lo que se pudo ver ayer, incluso como vos decías, en medios nacionales, ha bajado muchísimo y queda muy poquita agua sobre la calzada, ¿no? Claro, claro. ¿Esperás inconveniente? Porque el agua baja, pero ¿lo afecta mucho? Como en otras ciudades, por ahí en Santa Marina viene todo lo que es San Galletano y en energía, ¿a ustedes cómo prevén en el futuro? ¿Bien? Mirá, nosotros recibimos todo lo que es el agua de la zona de LUM y bueno, de Ferrari, básicamente de los campos, lo cual acá hay canales realizados desde hace tiempo, pero bueno, nunca han tenido mantenimiento y bueno, creo que ya hace un tiempo que veníamos hablando con Diego López, el secretario de Gobierno y con gente del ente vial, que necesitamos limpiarlo porque necesitamos tolerar una mayor cantidad de milímetros en el caso de que en algún momento suceda algo más importante, ¿no? La verdad que es algo que nos preocupa, que siempre ha estado nuestra prioridad y bueno, creo que ahora es el momento de hacerlo para no correr mayores riesgos. O sea, básicamente que si en algún momento nos tiene que suceder algún tipo de inundación, que sea por algo catastrófico y no por algo con un milimetraje normal, digamos. Claro, claro. Por eso han realizado entoscado últimamente, ¿cómo está en cuanto a las calles? No, por eso, hemos venido arreglando bien las calles, se le ha estado haciendo cunetas, se le ha dado un cierto nivel, eso permite que el agua corra de manera ordenada y que sepamos cuál es el curso que va, digamos. O sea, hoy por hoy nosotros con la lluvia no habíamos tenido ningún inconveniente, o sea, el problema que tenemos es con el agua que recibimos de otros lugares, ¿no? Claro, claro. Dentro del pueblo hemos logrado un ordenamiento y un trabajo organizado, por ejemplo en la plaza que tenemos bombas de extracción de aguas subterráneas, obviamente, las estamos manejando bien con el equipo acá de la delegación y hoy por hoy no tenemos problemas, o sea, el problema del milimetraje que recibimos nosotros o que llueve, está solucionado. El tema es poder controlar lo que viene de afuera. Claro, claro, claro. El amigo Arosa le va a hacer una pregunta que está compartiendo la mañana con nosotros. ¿Qué tal, Juan? Buen día. ¿Cómo no? Buen día. Bueno, por lo menos salió el sol para que ayude un poquito. A veces uno piensa que por ahí son faltas de obra, lo primero que se le viene a la cabeza a uno, pero se han hecho obras, se han hecho mejoramiento, como vos lo estabas diciendo. Imagino que también por la parte tanto del productor y bueno, ustedes como delegados y estando cerca del problema, una gran preocupación que hay en todo el territorio porque he tenido posibilidad de viajar, fui hace una semana, 25 mayo, y realmente es preocupante ver la cantidad de agua y uno dice cuándo va a drenar esto porque las napas son en realidad las que ya no dan abasto para poder absorber el agua. Creo que es una preocupación que va más allá de tratar de hacer canales porque, como vos decías, viene agua de todos los campos para el casco de la ciudad. Sí, la verdad que sí, que bueno, como todos sabemos, hay un sector importante de la provincia de Buenos Aires inundado, ese agua busca su nivel, digamos, o sea que corre hacia el mar y bueno, es preocupante porque las napas están altas, los campos ya no quieren recibir más agua y bueno, o sea, por momentos la situación se vuelve preocupante porque más allá de que la obra esté y tengamos que hacerle un mantenimiento lógico que hace muchísimos años no se hace, no sé si no mejora el tiempo o si no cambia un poco las condiciones climáticas, cómo vamos a, digamos, no estoy hablando particularmente de la Dulce, pero cómo va a terminar la situación en las ciudades, ¿no? ¿Están conectados normalmente hasta con San Cayetano, por ejemplo? Sí, 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 estamos conectados, digamos, acá lo que tenemos con San Cayetano es un camino de tierra y bueno, creo que ayer se había cortado en un sector, pero bueno, eso también drena rápido, después salió el sol, hizo un lindo día y bueno, creo que el camino está en condiciones, digamos. Bien, Juan, no sé si querés agregar algo más con respecto a cómo está la Dulce, que es una ciudad tan linda, un pueblo tan lindo y limpito que siempre cuando vamos uno lo nota y hasta me han contado, no sé si es cierto que tienen hasta los pastos cortados, las calles barridas, ¿tenés todo un equipo trabajando? Sí, sí, la verdad que bueno, hemos estado trabajando de acá desde la delegación de una forma a mi juicio que me enorgullece porque los muchachos acá de la delegación, bueno, han trabajado mucho, semana pasada, como sabíamos que iba a llover, estuvimos destapando algunos desagües que estaban tapados con raíces, una obra importante, digamos, para la magnitud de la delegación y la maquinaria que tenemos, funcionó muy bien y bueno, además ocupándonos de lo de siempre, la Dulce, como vos decís, una ciudad muy ordenada en la cual el pasto corto, las calles barridas y eso es como un sello de nuestra localidad, así que ocupándonos de todo lo que nos corresponde y bueno, trabajando también con las instituciones, o sea, hoy podemos decir que hay un estado municipal presente acá en la Dulce y eso es importante y la gente lo percibe. Los asados siempre buenos allá, ¿no? Sí, siempre buenos. Se mantiene eso. Se extrañan los asados. No, digo porque... Se mantiene, se mantiene. Se mantiene, no, para visitarlos de vez en cuando, ¿no? Hace rato que nos vamos. Cuando guste ya sabés que acá son bienvenidos, así que no hay ningún problema. El asado es la forma que tenemos de festejar. Hablando de festejar, bueno, la parte que a mí me compete es la deportiva. También tienen un gran equipo que han trabajado muy bien en lo que tiene que ver el Club Deportivo de la Dulce, que ahora se hablaba muy bien de lo que fue... Tienen un CEF de primera excelente. Ahora tienen la cancha con tribuna. La verdad que están trabajando muy bien y un gran equipo tienen. Cuando tome de regularidad vamos a estar hablando de otras cosas más serias aún con el Deportivo de la Dulce. Sí, por supuesto. Mirá, la verdad que, bueno, obviamente yo soy hincha del club, como todos los dulcenses. Y la verdad que el trabajo que realizan, más allá de lo deportivo, que es importante también, es digno de destacar también. O sea, hay todos los chicos de acá de la Dulce o casi todos los que quieren jugar al fútbol, el club los contiene, les da la indumentaria, no se les cobra ninguna cuota por aprender o por enseñarles a jugar al fútbol. La verdad que hacen un trabajo social impresionante y también es un orgullo para nosotros los logros que consiguen, por ejemplo, lo que vos mencionabas de la tribuna. Tenemos o tienen ellos un colectivo propio para poder viajar a otras localidades. La verdad que hacen un trabajo bárbaro. Y bueno, el trabajo con ese tipo de instituciones intermedias es fundamental para poder crecer. Siempre ha sido así acá en la Dulce. Estudiendo de crecer y del buen trabajo que hacen, bueno, los chicos, los hermanitos Silva que se emigraron a River Play, deslumbraron en la prueba cuando vinieron y ambos están ya en el colegio, todos estudiando en la pensión de River. La verdad que los papás creo que están con trabajo y todo allá en Buenos Aires. Así que siempre nos traen noticias muy gratas. Trabaja muy bien con las divisiones inferiores, con los chicos. Y tiene dos pichones Messi, así nomás se lo digo. Bueno, sí, sí, muy pero muy bueno. Creo que el más chiquito de los hijos tiene nueve años, 10. La rompió, lo vieron, lo ficharon antes de que llegue a Buenos Aires, una cosa loca. Sí, así que felicitaciones también. Bueno, muchas gracias. La verdad que son chicos que son, bueno, nacidos acá y sí, juegan muy bien al fútbol. Esperemos que puedan desarrollar, si es que así lo desean, su carrera deportiva como mejor les plazca, digamos. Hablando para que la gente entienda, cuando decimos que le hace muy bien a la Dulce, porque tienen un potencial impresionante. Y uno ya habla a futuro, ¿me entendés? Y siempre, cada vez que firmen un contrato, tengan una transferencia, lo que sea, siempre hay un porcentaje para el club que hizo la formación de los chicos, que tienen los derechos federativos. O sea que... Algo vuelve siempre. Siempre algo vuelve, exactamente. Sí, exactamente, es así. Así que, bueno, esperemos que los chicos, obviamente, al dar un salto tan importante, el crecimiento como profesional o como futbolista, llegado el momento, será importante. Y bueno, el club recibirá su beneficio en el caso de que les vaya bien, por haberlo formado y haberle dado la contención de la que veníamos hablando, ¿no? Que es importante. Bien. Juan Garré, delegado de La Dulce, te agradecemos esta comunicación y dar tranquilidad, porque uno se queda con imágenes, ¿no? Y le parece que todo está inundado y, por suerte, la ciudad está andando y bien y mejorando todas las condiciones. Así que no sé si querés agregar algo más. No, Marcelo, no mucho más, saludarte a vos, a toda tu audiencia, decirle que, bueno, que como siempre están invitados a venir a La Dulce cuando lo deseen. Y bueno, muchísimas gracias también por preocuparse por la situación de acá, del interior. Bien. Un abrazo y cuando podamos andaremos por ahí. Muy bien, un abrazo. Un abrazo.